y los buenos días buenas tardes y buenas noches yo soy el dracon y vamos a darle a este juego de resin y nos quedamos en esta máquina de escribir habíamos ido por la fotografía de aquí hemos entrado bueno vamos a ver qué tenemos en el inventario tenemos balas tenemos un cargador extendido de matilda que no sé qué sea y planta verde estoy en amarillo no sé si tomármela vamos a irnos vamos a irnos y la verdad son sincero porque nos dieron más balas muy bien eso va a ayudar mucho y aquí dieron por el curso de pólvora de la cadena más esta pistola menos esta pólvora vamos a meterla en el baúl vamos a avanzar un poco tenemos pólvora guardar la pólvora ahí está modelo y el samuel es las armas que tengo pero matilda para ver vamos a ver se puede combinar combinar y se puede combinar vientos bien bueno vamos a avanzar la verdad no sé hacia dónde tengamos que ir yo voy es para tapar vamos a usar para tapar ventanas ideales vamos a taparla no les parece vamos a usarla aquí ya está tapada bien entonces ya no puede entrar porque ya está tapada esa no es una planta yo vengo de allá viene aquí y supongo que tengo que subir lo cual me invita mi cuchillo mi cuchillo a poco dejé me espanto me espanto me espanto eso ruido métete pero mi cuchillo dejé mi cuchillo acá qué pasó con mi cuchillo no lo tengo donde lo perdí donde perdí el cuchillo qué diablos dónde dejé bajo custodia se los juro que no sé dónde pegué el cuchillo oh dios bueno voy a tomar la planta esta porque estoy en amarillo ya estoy bien pero la incógnita sigue dónde dejé el cuchillo mi cuchillo oh dios ay wey ah ya rompió el vidrio pero no puede entrar porque ya tapé no 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 diablos bien 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 estoy un poco estoy un poco asustado puesto que perdí un cuchillo no sé ni dónde ni cómo ni cuándo el barrio ya la hierbita acuérdense que no lleva no puede faltar en cualquier situación hay una reja guau hoy no me espante caja fuerte portátil una pequeña caja fuerte portátil no sé para qué sirva abrir inventario examinar objetos para ver objetos más de detalle vigilo y usar la ilusión examinar para que su biológica te debe proteger ok vamos a ver examinar no entiendo esto entonces sería éste éste entonces sería éste éste acá es éste éste görev a gak es este este es este a qué va a salir a no 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 es, a ver, según yo, es este, es este este ok, es este ok, es ese ese este a ver, es ese entonces sería ese ese entonces es ese ok ese es o ese ah, ok este ese ese este no es a ver, es este viste ok, entonces es este este, este, este ah, caray este, este ya lo perdí ah, ok este 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 según yo recuerdo es este ah, ok es 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 este ok es este es este este no creo que sea no recuerdo cuál a ver este ok entonces es s ok es este 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 ya no me acuerdo a este wey eso no es es este o este este es el otro creo que es este a vientos luego sigue aunque otro es este 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 no este no que esté este ese me olvidó a este no ya más o menos este 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 creo que es este el logo sigue este luego sigue este luego este ya lo hice jajaja tecla de repuesto o casas para la caja de allá abajo examinar que le traes o será para todas las teclas ok podría ser podría ser para los galletas muy bien vamos a ver acá ya que hay un letrero dice instrucciones de las instrucciones de caja portátil así ya wey pues me hubieras dicho antes de no hay nada aquí salgo balas de escopeta por 3 muy bien y no hay nada ojo de no hay aquí algo que me diga cómo abrirlo es todo hoy cabrón no me espanto a ver ¿qué le ponemos aquí? es que no sé cuál sea ojo 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 no lo puedo cerrar porque me falta una palanca cual será no sé cuál sea no la verdad es que no aquí me falta una palanca que no tengo bien, aquí no hay nada no hay algo que me dio un tip a ver déjame ver mis notas ruido de la ciudad, cuenta de la zona de la ciudad registro de eventos en forma de operación escot escot no pues no no hay nada más que la mayoría está la mayoría energía está Estamos en la parte superior Tú dámelo todas las balas que puedas Veo una Una celueta ahí Espérame, espérame Maldita sea Es neta Lo único que podemos hacer aquí es perder el tiempo Decir A, B, M, N, O, P, U Y empezar con la L No, con la K No, entonces decir A, 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 K Entonces A, L, M, N, O, P, U Ah, ya son todas Empezamos con la K, pero ahora va a ser con la B Solamente es la forma de encontrarlo Una por una Que son bastantes Pues sí, pero no encuentro otra forma de No hayla con la B Con la C No, 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 no No, 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 no Con la E No, 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 no Y bueno, ustedes van a decir Oye, qué aburrido que estás haciendo eso Pero pues definitivamente yo estoy jugando el juego de una manera tal Que yo considere que yo lo haría O sea, al final de cuentas Si no tengo los datos Entonces ya fuimos con la A Vámonos con la B Entonces así lo haría O sea, tengo tiempo Entonces van a decir que voy a morir Voy a hacer que tengo zombies Y que tengo una forma de buscar aquí Para poder salir de este Lugar Maldito Que es No 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 Vamos a ver Algunos Debe quedar Ya sé que son muchas combinaciones Ahí voy, ya me pasé Pero se los aseguro Que tarde o temprano Vamos a ver por ella Que quizás me tarde mucho Vamos a agilizar la situación Ya me pasé aquí Alguna vez tiene que ver el candado Sí o sí Bueno, pues ahí ya Ya me pasé otra vez La A Entonces ya Vamos con la C Nada 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 No Vámonos con la B Tiene que dar Por tantas combinaciones que dan No Sí, yo sé que me siento dando Y que a lo mejor nos aburran esto Pero Si no lo intento de esta manera Para encontrar las claves Pues no hay otra forma Lo único que espero es que no me salga ningún zombie por atrás Porque eso Me va a dar miedo La verdad es que estoy jugando con los Con unos Headset Y la verdad es que Esos ruidos que salen de repente Ya van En el video anterior me hicieron brincar del susto Y ahorita otra vez Entonces La verdad es que Sí da miedo Pero es bonito Porque no te cuentas Esa experiencia Nadie te la va a quitar Como dieron por ahí Nadie te quita lo bailado Bien, dejamos con la A Vámonos con la B Y eso solamente así Ay, pensé que había abierto No No Nosotros le vamos a la K No 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 Y bueno, pues la verdad es que sí Me está gustando el juego Me está encantando No llevo mucho Ahí está Ah, ¿qué les dije? Solamente así Me dieron Tengo munición de Magnum Genial Tengo munición de Magnum Pero no tengo Magnum Vamos a entrar aquí Que vi Esa subleta Ah, se podía echar Esa estatuilla Y tengo una llave Bien La estatuilla no me da nada Pero sí me espantó Porque estaba proyectándose allá Con la lámpara Y bueno Pues ya tenemos otra puerta Que entrar Uy Esto Dame Yo Uy Pero pues estamos en la parte superior Pero qué Pero no me arrepienta Cualquier subveniente Considera que esto es un regalo Para quien tenga la mala suerte De seguir con vida Uy, perdón Mantener los ojos abiertos Si ves esos cabrones Que aparecen desollados En vida Los Lickers No sé qué saben Lickers Son ciegos Pero su oído Los compensa con creces Así que mientras No vayáis Por ahí A lo loco A tiro limpio Deberías poder pasar Desapercibido Creo En cualquier caso Hacer una Como mi abuela Moveos a paso de tortuga Entendido Me parece muy bien Bueno, no quiero irme Porque el deber me llama Y tengo que vengar A mi amigo David Muy bien, David Gracias por darnos El dato De los Lickers Entonces me tengo que ir así Muy despacio Eso quiere decir Pueden salir En cualquier momento Púlvora Diablo Una tabla para Tapar Pero mi mala noticia Es que Ya no tengo balas Y ya no tengo Espacio Que es eso Que es eso Oh dios Ok Es nuestro Piñonera Ah Tengo más espacios Genial No, lo que dice Garbatos de alguien Maltes imbéciles Trajeados Me han echado Me han echado Con lo que he hecho Por ellos Por si tienen que hacer Así que así Se han Me divertiré Un poco Por mi cuenta Mientras todo Se va a la mierda He encerrado A todos esos cerdos En una jaula De metal Había colocado Ese cual Tan solo Tengo que Detenarlo Y hasta la vista Amigos Pero acabar tan pronto Pero acabar tan pronto No es divertido Así que mejor Les doy Este brunático Con Les doy Hacer lo único Con Delirios De algo Delirios Sería Le falta Coma O algo De chillar De verdad Si quizás Si Quizás Le de un jueguito Le diga Mata Quien se Quien esté De a tu lado Y salvar Y salvar A los otros Me pregunto Que hará Habrá justicia Y orgullo Pero cuantas veces Arremetiste Contra mi Tu superior Si eres tan buen Poli Tan bueno Que de veras Tan bueno Que debías morir Dios Que divertido Me hace falta Música Como que Lo escribo Alguien loco No Ah Y aquí están Los enterro Aquí Ah wey La machina Yo para que La quiero Ah Pero no tengo Cuchillo Me falta Mi cuchillo Carnal No sé Donde lo perdí Una vez que Lo perdí Y no supe Ni donde No hay más Cosas Balas de pistola Muy bien Ok Los máximos Son 65 Me queda claro Ah Tengo que ir Por la tapa Bueno Vamos a ver Que es esto Espero este wey No me agarre Estamos en una biblioteca Leon Soy Marvin Necesito que vengas Cuanto antes ¿Estás bien Marvin? Quiero enseñarte algo Es importante Recibido Voy para allá Pues no sé Si bajar aquí Estoy en la biblioteca Pues vamos a bajar Diablos Otra vez Yo estoy en peligro Me dejó muy mal Y necesito Yo estoy en peligro Creo que ya se murió Ahora necesito sangre Cosa de la cual Necesito para moverle una palanca Ok Bueno, al menos me dieron balas Escucho pasos de un zombie Pero no sé en donde esté Tengo hierba roja Pero No me la puedo tomar Lo escucho pero no sé en donde A ver, déjame ver aquí donde vamos Pólvora tipo 2 Está bloqueada Mapa de la planta de la sub No sé qué diablos Tendrá que ver Creo que se tiene que ver Con el unicornio Creo que se tiene que ver Con los garabatos que vemos aquí precisamente El unicornio Aquí está El unicornio es un pescado Un alacrán Y un agua A ver Un pescado Un alacrán Y agua Esta Medallón de unicornio No, pues acá ¿Por qué no la puedo agarrar? Ya los dejaré ahí Porque no puedo Agarrarlo Y no hay forma aquí Ah, se lo gordo Se supone que abro con esta ¿No? Bien, entonces Vamos a bajar Me supone que eso también lo abro Pero entramos al Aquí Y este cuál es El del león Ok Entramos Y el del león Es Me imagino que es el primero León León Hoja Y águila León Hoja Y aquí va el águila Ahí está la llave del león Pero dice que estos espacios De acá ya no los tengo Entonces vamos a dejarlo ahí Vamos a buscar Un cerro Se supone que estoy A salvo Y bueno Vamos a llegar al baúl Ahí estáis tú Y Vuelto Ven Mira Sí Lo ha conseguido ¿La conoces? Sí Se llama Claire Vino conmigo a la ciudad Puedes ir a esa entrada Por la segunda planta Lado este De acuerdo Gracias Teniente Bueno Pero Pero Hay que guardarlo Y hay que curarnos Y dejar esto Dejar Esto Esto Y Las balas De munición De magnum Dejarla Y las de la escopeta Este A ver Déjenme ver En este momento Déjenme ver Qué pasa Si Le pongo que examinar Este libro Un trozo de plástico Con forma de libro Parece que en algún punto Estuvo Unido A una mano No tiene ninguna información Solamente Que estuvo Unido A una mano O sea Que lo tengo que dejar En algún lugar ¿Dónde? No lo sé Pero Es un buen momento Para agarrar la hierba No Esta Y echármela Porque Ando mal Bien chavos Voy a guardarlo aquí Y aquí dejamos Esta grabación Que es la cuarta Y yo me despido Nos vemos hasta la próxima En otro episodio más De Resident Evil 2 Espero les haya gustado Buenos días Buenas tardes Y buenas noches Bye bye Me La Chao La Chao La Chao CC por Antarctica Films Argentina